Hola gente, es muy buena, soy Avalancha y esto es Universo de División. En este vídeo vamos a ver qué nos han dicho en el estado del juego de hace un ratito. La actualización próxima del juego que vamos a tener, donde van a añadir entre otras cosas, nivel de mundo 5 y misiones en dificultad heroica, será, como ya nos dijeron la semana pasada, este viernes 5 de abril después del mantenimiento programado que empezará a las 9 y media hora central europea de veraniaca y que durará aproximadamente 3 horas. Después de este mantenimiento podremos descargar el parche. Con este contenido nuevo también tendremos el primer evento de The Division 2. Este evento tendrá una duración de 4 semanas, del 5 de abril al 2 de mayo, y podremos conseguir cajas de evento. Hace tiempo publicamos un vídeo donde explicábamos el loteo de estas cajas de evento. Bueno, vamos a recordar varios puntos. El contenido de las cajas de evento no tiene cosas duplicadas. Los propietarios del pase de año 1 recibirán 3 cajas de evento adicionales gratis al conectarse durante el evento. Todos los agentes, tengan el pase o no, recibirán una caja de evento gratis si se conectan la primera semana, antes del jueves. Y por supuesto, habrá máscaras de evento en este evento. Con el parche del viernes se solucionarán errores tales como la mesa de fabricación que a algunos agentes se les queda atascada en nivel de mundo inferior y no pueden actualizarla. Y también se va a añadir una opción de sensibilidad a la hora de apuntar con las miras. Estas dos cosas, entre otras muchos errores que van a solucionar. Todos estos errores los vamos a publicar en nuestra página web junto con el estado del juego. Habrá balanceo de equipo. El balanceo del PvP se va a realizar más adelante, pero este viernes van a realizar algunos cambios que obviamente también van a afectar al PvP. Sin ánimo de ser exhaustivo, ya que vamos a publicar en nuestra página web todo el estado del juego traducido al español, estas son algunas cosas que van a balancear el viernes. El Franco M700 y el Rifle MK17 tendrán una reducción de daño. El daño crítico y daño en la cabeza se va a reducir los stats en todo el equipo. Vamos, que el viernes cuando conectemos veremos que habrán variado estos stats de las piezas que ya tenemos. El talento salvoconducto tendrá un enfriamiento interno y no estará activo todo el tiempo. Este mismo enfriamiento lo tendrá el talento de devoliciones que repone munición cuando nos rompen la armadura. Habrá cambios en las habilidades Torreta Francotirador, Lanzador Químico y Libélula. Los mods de habilidad los han renovado, siendo ahora más accesibles para poderse activar. Por fin, porque salían unos números que no habría quien activase esos mods. Los mods de armas también han cambiado. Algunos mods han bajado los valores positivos, pero han suprimido los negativos, para así hacerlos más fiel a la realidad. Otros, en cambio, seguirán con valores negativos y positivos como hasta ahora. Todos estos cambios explicados a detalle los tendréis disponibles en nuestra página web cuando publiquemos en español el estado del juego a detalle. Recordad, los que estáis viendo este vídeo en el móvil, que para ver la descripción y acceder al enlace de la noticia publicada en nuestra web, tenéis que darle al triángulo que tenéis a la derecha para que se despliegue la descripción. Así que agentes, esto es todo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!